¿Cómo estaba previsto? Bienvenidos a la grieta del invocador. La clarividencia lo dispone. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. A su debido tiempo. Enseguida. Está en marcha. Y casi a llama. No desafíes la voluntad del destino. No desafíes la voluntad del destino. No desafíes la voluntad del destino. La clarividencia lo dispone. No desafíes la voluntad del destino. 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 ¡Sin duda alguna! ¡Está en marcha! ¡Sin duda alguna! ¡Sin duda alguna! ¡Como estaba previsto! ¡Sin duda alguna! ¡Un saludo! ¡Daleza! ¡Un saludo! ¡No te sabias! ¡No te sabías! ¡No te sabias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ikaz y Ayama! ¡La clarividencia lo dispone! ¡Lgask y Ayama! ¡No! ¡Vamos! No, no, no! ¡Ah, bueno! ¡No desafíes, mi voluntad del destino! ¡Que, te? ¡Suscríbete al canal! 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 Somos eternos. 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 ¡Suscríbete! ¡Racha de asesinatos! ¡Ha muerto un enemigo! ¿Cómo estaba previsto? ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un enemigo! ¿Cómo estaba previsto? ¡Ha muerto un enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Asesinato doble! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.